Y la verdad que sí, o sea, tuve trabajos, o sea, en general en la etapa de mi vida, pero empecé acompañándole a mi papá por una cosa de aventura, o sea, después de la salida de la escuela, bueno, cosas de chicos renegan con las tareas, ¿no? Pero bueno, empecé vendiendo con mi papá 4 o 5 vueltas manzana al barrio, en Buenos Aires, bueno, y le entré agarrando el gustito, digamos, me gustó porque los vecinos me tomaban cariño, o sea, después aprendí a ganarme la monedita, o sea, no decir, che papi, dame moneda. Entonces, bueno, o sea, la calle te puede enseñar muchas cosas, ¿no? O sea, cosas buenas como cosas malas, lamentablemente quizás uno va 40, 45 kilómetros a Santa Fe y ve un muchachito que quizás deja la escuela, limpia los vidrios, ¿no? Hasta quizás, bueno, encuentra una persona que realmente va y pide su trabajo, ¿no? Nos manda limoneando, o sea, que tampoco, bueno, me parece mal que uno vaya a pedir, ¿no? Pero no se justifica el hecho, ¿no? Habiendo trabajo y educación gratis, ¿no? Bueno, lamentablemente, pero bueno, vamos a captar lo positivo, ¿no? De la calle, o sea, la calle te puede enseñar muchas cosas, a valorar lo que uno tiene, o sea, hay muchos que quizás van tras la avaricia, el dinero, o se dejan en realidad quizás por crédito necesario, ¿no? Entonces, bueno, uno ve, ve esos pequeños detalles y uno lo va aunando, juntando, te sirve para la vida. O sea que esto que estás haciendo, que es el diario transitar la calle de nuestra localidad, es como un aprendizaje para vos. La verdad que es un gran aprendizaje, o sea, porque llegué a conocer muchas personas, me han llegado a conocer a mí, o sea, quizás anteriormente no tenía quizás una buena referencia, o sea, cosa de adolescente cuando era adolescente, bueno, me había mandado mi misma cara, ¿no? Pero bueno, o sea, nunca es tarde como para progresar y superarse, ¿no? Ahora te has tomado en serio este trabajo, y ¿cómo es un día de alguien que, bueno, tiene que ayudar en el microemprendimiento familiar y salir y, como quien dice, patear la calle para poder vender? Y mira, esto en la familia se compone simbólicamente como una máquina. Puede ser desde un engranaje grande hasta uno chiquitito. Todo cumple su función. Si se trabaja en conjunto, esta máquina puede funcionar perfectamente, ¿no? Entonces, bueno, la clave de esto es ser organizado. Gracias a Dios, o sea, no tengo ningún patrón, por decirlo así, un tercero, ¿no? Sino que tengo, bueno, el gran privilegio y la alegría de contar con mi familia. Entonces vemos que mi papá, por ejemplo, hace todas las cosas saladas. Lo que hay que destacar de los productos es que no se usa ni conservante ni anti-modo. O sea, son todas cosas artesanales. O sea, eso de destacar. Y ahora, bueno, un día, a ver, en la venta, se levantan a la mañana, o sea, se organiza un poco lo que es la cuadra, la panadería, que se le dice, para que la gente alguna conozca. No es cuadra, se le dice. Y, bueno, se empieza a hacer la limpieza, ¿no? Esa es una de las claves también en un negocio donde nosotros tenemos a puertas abiertas, o sea, a vidriado. Bueno, se puede ver a la vista, así que la gente que quiera ir a visitarlo, estamos en Saavedra 825, entre Lorenzo Novena y 9 de Julio, acá en San Carlos Centro. Ahora, bueno, aprovechamos el medio, ¿no? La oportunidad que me estás dando vos, porque realmente me gustaría insertarme en el mercado sancarlino, ¿no? Empezar a trabajar con los comercios sancarlinos. Y quizá, bueno, que se me dé la oportunidad de apartar un pedacito de la góndola, ¿no? Y hacerlo en consignación o contra boleta, o sea, eso después se manejaría con el comerciante, ¿no? Pero me parece, o sea, perfecto que también, o sea, muchas panaderías aquí en San Carlos que hacen mucho rico, muy rico en cosas de panadería. Bueno, también, o sea, que se me... pedir una manito, o sea... Agrandarse un poco. Agrandarse un poquito, o sea, está la avaricia, la negativa y la positiva, bueno. Esto sería un poco crecer. Eh, o sea, no nos vendría mal un poquito de crecimiento, pero para bien. Pero no dejar lo que es la calle, ¿no? Porque, bueno, supongo que en este contacto diario con los clientes tenés muchas anécdotas, buenas y malas, pero es una actividad que tiene sus beneficios y de la que uno puede rescatar un montón de cosas positivas. Y la verdad que sí, o sea, yo, por ejemplo, una de las cosas que noté en la calle, ¿no? Que se están perdiendo esas simples cosas. O sea, el hola, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes, quizás darle paso a alguna señora grande, verla como un abuelo, como una abuela. O sea, o ver una persona más valiente que puede ser tu tío o tu padre. Bueno, respeto. O sea, más allá que, bueno, a alguno le molesta que lo tuteen, otro, bueno, o sea, a mí, por ejemplo, me querían poner usted. Sí, pero bueno, se te dicen que sos chapado a la antigua, pero esos pequeños detalles quizás suman. Bueno, podríamos decir que esto sucedió después del año 1998 aproximadamente. Yo trabajaba en Gatip, que produce la marca Adidas. Varios años allí, esta empresa quebró y, bueno, nos quedamos sin trabajo alguno. Bueno, entonces, este, fuimos a hacer un curso con mi esposa en una empresa que vende levadura, de panadería. Allí comenzó lo nuestro, poco a poco. Vendíamos, este, en algunas empresas, los obreros cuando salían del trabajo, cerca de casa. Esto sucedía en Buenos Aires. Este, luego, nos tocó todo el problema del país, este, llámese trueque, cambio de moneda y demás que ya todas las personas lo conocen, ¿no? Entonces, decidimos, este, mudarnos a algún lugar del interior. Como yo soy santafesino, nativo de San Javier, en principio no quería volver a San Javier porque yo soy del campo. Entonces, este, de pasada, mudándonos, sin saber, reitero, dónde ir, con todos los muebles, pasamos por San Carlos. Bueno, a comprar algo, para comer, y nos gustó tanto el lugar, ¿no? Por la limpieza, por el aspecto de la ciudad creciente, averiguamos algo y, bueno, decidimos, este, adquirir una pequeña propiedad de la calle que habíamos vendido, ¿verdad? Bueno, esto sucedió en la calle Becky Elzog, cerca del campo de Bellini. Bueno, allí adquirimos una propiedad muy pequeña, este, y empezamos a trabajar lo nuestro. Me acuerdo que teníamos un tacho de 200 litros, este, de estos de, de chapa, ¿no? Y lo adecuamos de manera tal que podíamos cocinar, este, buenos panes allí. Así que retomamos el trabajo de panaderil, por llamarlo de alguna manera, siempre de forma artesanal. ¿De a poco fueron, después ya en este, en este lugar, ¿no? En este local, adecuándolo, poniéndole la maquinaria necesaria y comenzando ya a trabajar para la venta? Claro. Bueno, este es mi pequeño hijo, el más pequeño, Luquitas, que también colaboran. Acá es un emprendimiento familiar, así que todos colaboramos, ¿no? Pablo Vende, mi esposa, es la persona que hace las cosas dulces, y, bueno. Bueno, y retomando el tema, este, surgió la oportunidad de vender ese pequeño inmueble y adquirir este. En este lugar, solamente estaba lo que es la cuadra, como podrás apreciar, con el horno, le faltaban muchas cosas, el piso, los cerrajes. Entonces, había que necesarle la casa. Entonces, la alquilamos en el sur y empezamos a trabajar en la casa, que la hice con un amigo, poco a poco. Aún no está 100% terminada, faltan algunos detalles. Y, bueno, después, este, no hace mucho tiempo, este, cuando salieron las ayudas para microemprendedores, así nos tocó también a nosotros, el municipio, este, nos ayudó, pudimos, este, de esta manera, conseguir estas máquinas que podrás apreciar acá. Si bien son pequeñas, estamos trabajando de forma automática, ya que antes lo hacíamos, este, manualmente. Seguimos trabajando, salimos a trabajar a, a, a toda la ciudad, este, este, rastrellándola, por así decir, casa por casa, a veces. Y después logramos una clientela, yo le llamo una clientela selecta, que sabe apreciar nuestros productos, porque nuestros productos, este, vos los has probado, este, hacemos budines 100% natural. Si hacemos un budín, ejemplo, de manzana, lógicamente usamos manzana. Y así sucesivamente en todos los gustos, ¿no? ¿Qué productos están a la venta actualmente? Bueno, actualmente estamos trabajando con los budines, reitero, estamos trabajando con discos para pizza, este, que actualmente anexamos, este, un disco de salvador. Yo le llamo un disco light, esto hace muy poco. Después trabajamos todas las cosas de cuarto, llámese bizcochos, cuernitos materos, este, y bueno, y últimamente analizamos pastas frescas. En sus tres variedades, en este caso, estamos trabajando pasta al huevo, morrón rojo y morrón verde. Y siempre hacemos lo mismo, usamos la verdura o la fruta. No usamos ningún tipo de colagante, ningún tipo de saborizante, ningún tipo de conservante inclusive. O sea que un budín lo podés guardar sin ningún inconveniente hasta una semana, una garantía, ¿verdad? Hasta se pone más sabroso. Ya más tiempo habría que usar algún tipo de antimob o algo así, ¿no? Que en este caso nosotros no usamos nada. Este conocimiento que ustedes fueron adquiriendo, bueno, primero en Buenos Aires, después a lo largo del tiempo, les sirvió muchísimo para poder optimizar lo que es este emprendimiento. ¿Cómo lo ven a futuro ustedes como familia? Nosotros creemos que en el futuro podríamos consolidarnos poco a poco. Esa es la meta, el anhelo que tenemos. Y nos gustaría seguir progresando en San Carlos, ya que San Carlos nos abrió los brazos de alguna manera. Nuestra clientela siempre nos fue fiel, inclusive boca a boca. Ahora hemos, Pablo ya, mi hijo, ha logrado incursionar en algunos negocios. Así que esto es progresivo, ¿sí? Y el futuro creo que es prometedor.